¡Suscríbete al canal! Una maldición del laberinto, ¿verdad? Porque así hacemos dos pisos del tirón Con doble recompensa Un guppy No A ver, un primer guppy no está mal, en verdad, ¿eh? Pero a ver si puedo buscar una maldición del laberinto Vale, mira, laberinto Fantástico Vale, primer cuarto del tesoro, a ver qué me das El pencil ¿El pencil me vale para algo? ¿Me da algún tipo de beneficio el pencil? Con azacel Voy a intentar ir lo más rápido posible Eso quiere decir que me voy a comer hostias Pero por un tubo Spoonbender Venas varicosas Flush Runeback Oye, la estampita no está mal, ¿eh? Con la estampita podemos conseguir Eh, mucha vida E ir directos a Me he equivocado de botón Ir directos al En el cuarto de sacrificio Al boss Me he equivocado de botón, tío Mierda, tu puta madre Tu puta madre Hijo de puta Que bien lo estaba haciendo, ¿eh? Buen bug Vale, screw Abaddon Está clarísimo Incubus Sí, también Vale, Abaddon no está nada mal Me ha dado un montón de daño Incubus también imita mis daños y mis lágrimas Vale, The War Hacia arriba Perfecto Además, creo que incluso tiene más rango que yo Te cago en la puta Ay Uff Vale, fantástico Dos minutos, gente ¿Cómo funciona el plop? No funciona de ninguna forma, ¿no? Vale ¿What? Venga ya Esto me da un montón de vida No Hasta luego Hay que ir así, chicos Hay que ir a toda puta pastilla, ¿vale? ¿Te comes alguna hostia? Pues bueno, lo que hay Qué maravilla Tío Con las... Bien Puedo conseguir muchísima vida de esta forma, ¿eh? Dos minutos y pico Y creo que vamos lento y todo, ¿eh? Mira, si recibo daño Pues recibo daño, chicos No me voy a embargar Pero si tuviera el mapa, loco Si tuviera el puto mapa Que si no Lo que más te hace perder tiempo En las runes Es equivocarte de camino, ¿eh? Mira aquí Ahí podría ir adelante Ahí podría ir directamente a la dark rune, ¿eh? Ay, por favor Dejad de salirme los hongos estos Por Dios Son demasiado duros Bien, cuarto el tesoro Parecemos dos jugadores, ¿sabes? El Incubus y yo El Big Fan Es bastante mierder Pero bueno Vale Blood Cloth No sé cuánto llevo, ¿eh? ¿Cómo vamos? Vale Depths 1, 4 minutos Depths 1, 4 minutos ¿Qué hago limpiando esto? Hasta luego Bueno, eso ha sido una mierda Perdida tiempo Me da igual si me hace daño A partir de útero ya no me dará tan igual, ¿eh? Cosas de tower Rápido, 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 rápido Rápido Bueno, Dead Eye ¿Death Eye funciona con Brimstone? No funciona con Brimstone Qué putada De haber sentido De haber sentido más tranquilidad con la run Lo habría renobleado, evidentemente Joder Tío, es que estoy comiendo mucho hit por la presión, ¿sabes? Otro Little Brimstone No, gracias Es por la presión de ir rápido Chicos Que la estoy cagando todo el rato Pero bueno Lo entenderéis, ¿verdad? Uh, una batería ahí Mierda No sabía, ¿te? ¿Estos deaths uno o dos? Vale, estos dos ya Vale ¿Cuántos llevo? Siete minutos ¿No? ¿No? Sí Ludovico sí Creo que Ludovico con Brimstone Es un combo muy bueno, ¿eh? Casi no lo cojo Casi no lo cojo, ¿eh? ¿Vale? Vale Vale Maravilloso Maravilloso Vámonos Funcionará Lupos Coal con Ludovico Mierda Bueno, está bien Está guapo, ¿eh? El Ludovico Con esto Coño, que no se mueva A la derecha Joder No me suena la polla Si me pegan, tío No hay minutos Vale Vale Otro más Voy a tope con la estampita, ¿eh? Dime Dime que el boss está aquí, ¿eh? Porque me cortó las venas Sí, ¿no? O sea, el camino es muy largo Como para que no esté aquí Joder, macho Joder, pero qué grande es esto Gola Por favor Diez minutos Diez minutos Me falta Me falta Lo puedo hacer en diez minutos Si tuviera mapa Joder Mierda Me equivoco de sitio, tío No te equivoques tanto Pues sí que funciona el lupo Pues sí que funciona el lupo Escoal, ¿eh? Se hace más grande el anillo ¿Lo veis? Se hace más grande Pero bastante más Joder, tío Once minutos y medio De Magician Eso no me vale Uff Pero no sé cuánta vida tengo, ¿eh? No sé cuánta vida tengo Como para hacer eso Qué pena, tío No sé si la vida que tengo es suficiente ¿Sabes? Tampoco Vale, creo que es por aquí Vale, fantástico Qué poquito de daño, ¿no? Vale 12 minutos Seolda run Arburra Pasa Pepar Pepare ¿Pepa Pepar Up It Lo veo Creo que este es el camino bueno Vamos a ver cuánta araña Lo veo porque le meto fear, ¿sabes? Vale Vale Voy por 15 minutos, tío Joder Los pesaditos esos, tío Que me explotan en la cara Vale, aquí sí que debería tomarme un poquito más de tiempo, ¿verdad? Coño No quería entrar aún Es que el daño que tengo me parece bastante Hace un millón a todos los enemigos And kill you Y me mata a mí tres segundos después Espérate Plan C Tengo que... Espera, un momento, un momento, un momento Un momento, un momento, un momento Sí, ¿no? Porque Adelan es matarle Antes de 20 minutos No meterme en el cofre Eh... A ver Plan C Isaac Acaba la partida Enseguida de usar Como se había mencionado Los jefes con animación corta Voy a probarlo, ¿eh? Me da igual, chicos Vamos a probarlo Mierda ¿Puedo salir? No En the room creo que no se puede salir, ¿no? De las habitaciones Coño Ni tengo corazones, ¿eh? No, hombre, no No, no, no The gate, no The gate, no Por Dios, que se muera uno Vale Uno menos Otro menos Coño No sé si lo estoy haciendo bien Uf Tengo con estos Joder Vida, por Dios Vale Medio corazón Más que sea Gracias Mierda Esto Igual me muero aquí, ¿eh? Igual me muero aquí, chicos Vale, no menos No muero, no muero, no muero Creo Vale Tenía que haber cogido eso Por aquí no era Oh, Satán Que estás en Cheol No me permitas morir, por favor He sufrido mucho Para llegar aquí Por aquí tampoco era Joder Joder, tío Vale 18 minutos y medio 18 segundos y medio No me sé el camino, ¿eh? Por aquí Por aquí no era, tío Mierda Qué putada Encima Es de los que se entierran Vale Un minuto me queda, ¿eh? No puedo cogerlo No sé si es por aquí Vale Es aquí, es aquí Si no muero ahora Esto puede ser muy al límite, ¿eh? ¡No! ¡No! Plan C no lo mata No te... Plan C no lo mata ¡No lo mata! Hostia, chaval Qué injusto, ¿eh? ¡Hostia! ¡Qué injusto! Plan C no lo guanchotea O sea Me estás diciendo que plan C Mata instantáneamente A todos los enemigos de la habitación Sin excepción Después de 3 segundos El jugador muere Sin que pueda evitarlo No mata al instante Si el jefe tiene más fases Por lo que si se usa Tiene que ser contra la fase final Bueno Yo esperaba realmente A ver Es que Si lo usamos con la fase final Que ahora es cuando se suele Cuando se divide Yo pensaba que lo iba a guanchotear, tío Pensé que lo iba a guanchotear, chicos Que un looky, coño Bueno Es lo que hay, ¿no? Así es The Winding of Isaac Espero que os haya gustado el episodio Así Nos vemos en el siguiente Chao Muchas gracias Muchas gracias Gracias por ver el video.